La estrategia actual de comercialización en Mayabeque proyecta el crecimiento de la red con otros puntos de venta en bodegas y la apertura de nuevos mercados estatales. Se incorporan al nuevo diseño las cooperativas no agropecuarias que son abastecidas por las unidades empresariales de base comercializadora y se rigen por los precios de la nueva legislación. Veo muy buena oferta y muy buenos precios. Me parece que todo está acorde a más o menos a los salarios, al pueblo y aquí se está ofertando bastante cosas diariamente. Se han rebajado mucho los precios y uno que está jubilado puede comprar. Nosotros hemos indicado que para tranquilidad de los productores se contrate el 100% de la producción con la empresa agropecuaria. Esta medida propició el incremento y la variedad de las producciones, incipiente resultado que sitúa a la provincia en mejores condiciones para satisfacer la demanda de la población y cumplir las cifras pactadas con la capital del país. Aunque no están resueltos todos los problemas ni mucho menos, sí hoy hay una variedad de productos en las naves nuestras que están oscilando entre 12 y 16 productos diarios. Hoy podemos ver en cualquier nave, ayer mismo veíamos en Muinas y que habían 13 productos en las naves y que estaban saliendo productos para La Habana y productos para el propio municipio e incluso a otros territorios. No obstante, velar por qué precio y calidad se correspondan es una de las tareas pendientes en las que se trabaja, así como eliminar fisuras en el control y la fiscalización para una correcta aplicación de la norma jurídica. En Mayabeque, Orialis Delgado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.